Te quiero en los labios Te vio la fuente marchear La luna besó tu cara Y el clavel que me dejabas Me dijo que no volverías Fuentecita, fuentecita Dile que me estoy muriendo Que su carita morena Siempre está en mi pensamiento Fuentecita, fuentecita Tú que me viste quererla tanto Entre tus aguas lleva mi llanto Lleva mi llanto donde ya esté Anoche estuve en la fuente Donde siempre te encontraba Y en sus aguas cristalinas No se veía tu cara En medio del olivar Guitarras de luna y viento Acompañan un lamento Que rasga la noche titana Fuentecita, fuentecita Tú que me viste quererla tanto Entre tus aguas lleva mi llanto Lleva mi llanto donde ya esté Entre tus aguas lleva mi llanto Lleva mi llanto donde ya esté Lleva mi llanto donde ya esté